El ministro que recorrió hoy el Paine lo destacó como Patrimonio del Mundo, un parque que debe ser protegido. Recordó que el voraz siniestro forestal en los últimos años destruyó más de 17.000 hectáreas de este importante patrimonio, enfatizando que se debe avanzar en las medidas de prevención y de sanciones para quienes actúen irresponsablemente, recalcando además que hay que fortalecer el proceso de reforestación que se está ejecutando. Ya se está haciendo un buen trabajo, vimos en terreno cómo se está trabajando con el personal de CONAF, de la Universidad de Magallanes, del gobierno regional, del Ministerio del Medio Ambiente, pero claramente eso significa también aumentar la cantidad de recursos y es lo que vamos a hacer para los próximos años. Cerca de 5.000 millones de pesos nos cuesta tener unas instalaciones adicionales para poder producir los árboles y toda la vegetación nativa necesaria para poder seguir reforestando el parque. Vamos a avanzar en esa línea, también por supuesto en medidas de prevención, de señalética, de instalación de más cámaras, de vigilancia que permiten cubrir distintos puntos del parque y por lo tanto mejorar la capacidad de reacción. También por supuesto vamos a ver la disponibilidad de un segundo helicóptero y aumento de brigadas de CONAF. Destacó que lo importante es que hay una capacidad de reacción más rápida ante emergencias y que el gobierno se hará parte en acciones legales cuando corresponda. Precisó que para la protección del Parque Nacional Torres del Paine es vital la colaboración de todos los visitantes, extranjeros y nacionales, con conciencia turística, porque los daños que dejan los incendios forestales se recuperan recién en décadas. Gracias.